Hay como una movida súper interesante alrededor de lo que pasa con la cumbia acá, pero cuando esa música se convirtió en su momento en una música que podía ser incluso apología del delito, apología del consumo de drogas o apología de la violencia de género, ahí ya se puso un documento a sancionar. ¿Ya hubo censura? Hubo censura, y en el 2001 sí, pero bueno, porque el país estaba cayendo, entonces creo yo que el gobierno en ese momento tenía miedo, mucho miedo, de que de alguna forma pudiera haber una rebelión social que de todas maneras no pudo evitar, digamos, y que la culpa no la tuvo la cumbia. Pero bueno, nada, el documento existió, uno lo lee, sigue estando disponible obviamente porque fue parte de un documento de Estado, y el miedo era básicamente no que los pibes pobres siguieran escuchando cumbia, sino sobre todo que se contagiaran las clases medias, lo dice así estrictamente, que se empezara a diseminar la cumbia villera, en su versión villera, en las clases medias porteñas, que se hiciera apología del delito, apología del consumo de drogas. Y bueno, nada, fue llamativo, yo qué sé, para los que estábamos trabajando sobre esos procesos, fue llamativo porque, ya digo, los músicos de cumbia tradicional también se sumaron a esa condena. A decir, nosotros defendemos la cumbia romántica, nosotros no queremos violencia, ¿no? Como una cuestión moral muy fuerte, de esa necesidad de desmarcarse de alguien a quien vos tenés muy cerca. Pues bueno, yo qué sé, los... Bueno, vamos a poner esto acá. Bueno, a ver, a mí una cosa que me interesaba discutir en el capítulo, a ver, era un poco justamente cómo había llegado la cumbia acá, y siempre vinculándola de alguna forma a cuestiones de clase, que era como, para mí, el gran debate que queríamos dar adentro, al interior de mi propia tesis, digamos, con mi director, que tenía que ver esto. ¿Quiénes eran los sujetos sociales? Pero a lo largo de la historia, en la Argentina, habían consumido y se habían sentido identificados con la cumbia, y, digamos, a través de qué procesos históricos, o en qué contextos sociales, etcétera, etcétera. Y, bueno, obviamente los guaguancos eran como nuestro punto de arranque, porque cuando ellos vinieron, la mayor parte de los integrantes había venido a estudiar sus carreras universitarias a Buenos Aires, habían empezado a formar esa banda de cumbia legendaria, con el Cuarteto Imperial también, digamos, ¿no? Como que esas eran las primeras bandas originales, que en principio eran consumidas por sectores medios, medios elegantes, que es algo de lo que se discute ahí en esas páginas, diciendo, bueno, sí, en verdad, al principio era como una especie de música que adornaba algunas veladas paquetas de la época. Estamos hablando de fines de los 50, principios de los 60. ¿Qué quiere decir paquetas? Paquetas quiere decir elegantes, de clases medias acomodadas, de gente que le interesaba, ¿no? Como, a ver, celebrar cierta jerarquía. O sea, eran fiestas a las que no estaban invitadas los pobres, salvo como sirvientes, por decirlo de alguna forma coloquial. Entonces, bueno, ese era como el inicio. Pero después se discute, ¿no? Porque, por ejemplo, hay algunos autores que han investigado, como Alejandra Cragiolini y Sergio Pujol, la cumbia en Argentina, y ellos dicen, bueno, no, siempre fue una música ligada a los sectores populares, básicamente porque tenía una pata, digamos, una apoyatura muy importante en lo que es algunas músicas folclóricas argentinas, como, por ejemplo, el chamamé. Que era como una, digamos, nosotros lo trabajamos ahí, en este libro, como una especie de puente. El chamamé tropical, que hay una versión de chamamé tropical, que tiene, digamos, la ligazón o la tradición de la música folclórica en Argentina, más el agregado de lo tropical, que claramente ahí se veía la influencia de la cumbia. Entonces, a mí me interesaba por qué poner la mirada sobre esta cuestión. Porque lo que yo quería mostrar era que, trabajando, por ejemplo, con un trabajo de campo desarrollado durante el 2006 y el 2007, esos chicos que eran jóvenes en ese momento histórico venían de familias cuyas madres, cuyas abuelas y cuyas bisabuelas habían escuchado esa cumbia. Esa cumbia que había sido popular, a pesar de que entró por las clases elegantes, desde los 60 era una música claramente popular. ¿Por qué? Porque era una música escuchada, consumida y bailada, que acompañaba la mayor parte de los eventos sociales y festivos de los trabajadores. que después del peronismo habían migrado desde las ciudades del interior y desde incluso zonas rurales del interior de la Argentina, hacia los centros urbanos, por todo lo que significó el peronismo en la Argentina. Entonces, las urbes, digamos, lo que se conoce como el cordón, ¿no? El Gran Buenos Aires o el conurbano bonaerense. Ese era el contexto en donde más se había desarrollado la cumbia y que había comenzado a constituirse como una música de clase. Para mí, eso, digamos, en mi lectura del fenómeno, eso es como central, porque interesaba mucho mostrar la forma en la que era la música que alegraba la fiesta de los pobres, digamos, y que esa tesitura de que era la música que alegraba la fiesta de los pobres, con variantes históricas, se ha mantenido desde los 60 hasta acá. Y en todos los países, además. Claro. En México sucede algo muy parecido, en Perú sucede algo muy parecido, porque además la música en su origen, me llama mucho la atención lo que dice, porque en su origen colombiano, es una música tan parecida. Claro. Total, bueno, pero ahí está. Ahí está. Que en algún momento puede ser consumida por otros sectores sociales. Y que se urbaniza de alguna manera. Claro. Pero a ver, también es súper interesante decir lo que repetíamos antes, ¿no? Cuando los sectores medios, medios altos, los sectores elegantes, los que están más cerca de las clases dominantes, la consumen o la bailan en ciertos eventos, lo hacen primero con un sesgo folclorista y necesitando diferenciarse de ese consumo y de esa apropiación popular. No lo hacen tratando de emular ese sentido de pertenencia, porque no sé cómo será en el resto de Latinoamérica, porque yo no hice etnografía en el resto de Latinoamérica, pero acá es una música de negros. Entonces, el señor elegante, que en algún momento de la fiesta se saca la corbata y baila una cumbia, durante ese periodo chiquito de tiempo se vuelve un poquito negro, digamos, ¿no? Se pone oscuro, pero después sale de la fiesta, se vuelve a poner la corbata y vuelve a ser el blanco que es. Pero no solamente blanco de piel, sino esa metáfora horrible, ¿no? Que existe en nuestra cultura que es blanco de adentro. Porque el problema de los pobres trabajadores en la Argentina es que son negros de adentro. Son negros de acá, de cabeza, de corazón, de alma, no importa la piel, porque ya creo que excede incluso el problema del color de piel. Es interesante porque el fenómeno, por ejemplo, Lucho Bermúdez, que también estuvo muy ligado a la Argentina, lo que hace, de alguna manera, blanquearlo, y precisamente lo lleva a esos círculos, durante los años 40 y 50, lo lleva a los círculos de los clubes sociales, de las ciudades que estaban empezando a acoger el capitalismo. Medellín, Bogotá, Cali. La blanquea, pero eso también de alguna manera negrea, al que la consume, pero se consumían en los grandes... Exactamente. Y bueno, digo, para mí es muy sugestivo que eso se pueda ver, digamos, ¿no? Porque, a ver, lo que también me pasa a mí y al grupo del que yo formo parte, donde todas estas discusiones se actualizan permanentemente, que yo diría que hasta la cumbia para mí en un momento fue como la excusa para pensar otras cuestiones. O sea, todas las cosas que se podían pensar a través de la cumbia, utilizando a la cumbia como vehículo, pero no a la cumbia como punto de llegada. Digo, yo no sé de música, yo soy socióloga, no sé de música. Podría alguien que sabe mucho más de música que yo, podría discutirme sobre si efectivamente la cumbia es una música básica, o es una música que no precisa de demasiado talento, ni de demasiada crítica, ni de demasiada perspectiva. Es un debate que yo no puedo dar porque no sé. Pero sí lo que me permite vehiculizar esa discusión, o sea, el camino que me permite recorrer, que tiene que ver justamente con las diferencias de clase y con el vínculo clase-cultura, que para mí es como, te diría que la pregunta que me desvela, digamos, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la pertenencia social de las personas y sus manifestaciones culturales? Porque sí, esa, digamos, si uno piensa, digamos, hay muchos autores que lo han complejizado, pero si uno empieza a pensar esas relaciones, lo que ve es una diversidad enorme. ¿Por qué? Que los sujetos sean llamados, sean denominados a sí mismos como sujetos pobres, no quiere decir que sus manifestaciones culturales sean pobres, en términos de un criterio estético que es único aparte. Entonces, la idea del capítulo también era empezar a discutir un poco la cuestión de la pobreza y la riqueza estética, ¿no? Y también de ahí ligado a un vínculo político con la cuestión de la democracia. Es una música que efectivamente, porque las industrias culturales también han permitido eso, si permiten que más sujetos participen, básicamente lo que permiten es que esas prácticas se masivicen, que más personas participen de ella, que más personas hagan carne en la música y les permita la participación y el ejercicio de la ciudadanía, que es la idea original que Quintero Rivera sostiene en la introducción, o en el capítulo 1 no recuerdo exactamente, de salsa, sabor y control. Digamos, y para mí es súper potente la idea de la cuestión del vínculo entre clase y cultura, porque yo creo que ahí hay una clave muy interesante para discutir con aquellos que tienen un patrón estético, que además es europeo, ni siquiera es latinoamericano. Porque lo que se piensa como la base, digamos, la vara con la que se mide, es por ejemplo la música clásica o el rock progresivo. Ese era un punto, estaba buscando mi papelito, no tenía una decidida y se me perdió, pero bueno. Pero era un punto, ¿permite la cumbia romper esa mirada eurocentrista? Tremendo. Hablemos de cómo la cumbia rompe esa mirada eurocentrista. Yo creo que lo que hace en principio, o por lo menos el abordaje que a mí me interesaba darle, no sé si todos la sostienen, es justamente que no hay un único patrón estético y que nosotros creo que a esta altura, posmodernidad avanzada, ya podríamos empezar a dejar de sostener que el patrón tiene que ser el patrón de la cultura europea. Como si tuviéramos que mirar todo desde Francia o Alemania. Ese sería nuestro canon y a través de esa mirada miramos a Latinoamérica. Entonces siempre vamos a ver decadencia si la versión es esa versión de la... A ver, si nuestra vara es Beethoven, siempre vamos a encontrar que en relación a esa elevación, supuestamente, del producto cultural, lo que vemos acá es degradación, es algo menor, es algo vinculado a la pobreza de los sujetos que la ejecutan. Y es un instrumento, y una mirada que permite la dominación de una... Porque la sostiene, porque no la cuestiona. Y tú crees que la historia de los pueblos latinoamericanos está muy marcada por esa mirada. Uf, tremendamente. No sé, o sea, se me ocurren un montón de anécdotas donde se ha puesto a discusión, pero, por ejemplo, en el 90 y... No, fines de los 99, 2000, 2001, no recuerdo exactamente, un profesor de esta casa, Alza Casa de Estudios de Buenos Aires, dijo que para él, el arbitrario cultural... Discutiendo en el contexto de la teoría de Bourdieu, que es una teoría compleja y que también está pensada por un tipo que ha tenido una cabeza maravillosa como Pierre Bourdieu, pero que ha sido educado y criado en Francia. Y que la máxima relación que ha tenido, obviamente, fue la reflexión sobre la colonización. Bueno, también tuvo que ver con la relación colonizante que Francia estableció con Argelia. Pero, por lo menos, yo no conocí muchos trabajos de Bourdieu pensando en Latinoamérica. Y este profesor, especialista de él en Bourdieu, dijo algo así como que el arbitrario cultural... Que él no quería sonar duro con lo que decía, pero que el arbitrario cultural, la imposición de una cultura, tenía que ser más fuerte en las villas miserias, en los barrios pobres, que en los barrios de clase media alta o clase alta. O sea, que esos chicos tenían... Si querían escuchar Cumbia Villera, podían hacerlo. Pero necesariamente tenían que escuchar a Beethoven. Yo, la verdad, como que me imaginaba, ¿no? Viniendo de la familia de la que vengo, a los chicos de las villas, de los barrios pobres, imponiéndoles a Beethoven. Diciendo, bueno, ustedes tienen que... Les tiene que gustar la música clásica. Y me imaginaba... Es un chiste, la verdad. Primero que se iban a reír mucho. Porque creo que la Cumbia lo que permite es una experiencia también corporal, sensible, muy distinta. Que no se basa en la idea de civilización racional que tiene esa mirada eurocéntrica. Entonces, cuestiona eso. Claro, porque es que la Cumbia está ligada al baile. O sea, Cumbia es música y es baile y es mover el cuerpo y es entrar en estado de odiocial. Porque además no está ligado al baile, sino que está ligado al consumo de agua diente, al... Al exceso. Al exceso. Claro, totalmente. Un cuerpo que transpira. ¿No? A esa cuestión como tan... Tan poco racional. Porque hay algo que uno... A los que nos gusta la Cumbia, hay algo de lo que no podemos poner en palabra que nos pasa. No lo podemos poner en palabra. No lo podés racionalizar. Incluso fue difícil para mí escribir. Yo me acuerdo que en el capítulo donde analizo el baile de los chicos que para mí era algo... Y de las chicas sobre todo que había ahí algo absolutamente seductor y absolutamente provocador. uno de mis jurados en la tesis me dice bueno, pero a vos te parece que la categoría en el contexto de una tesis de doctorado, ¿no? O sea, como... Todo muy pomposo, todo muy racional incluso a pesar de que... El jurado supo interpretar lo que yo quería poner en esas palabras. Pero la categoría que usé que se me cuestionó fue el espíritu cumbiero. Porque para mí había algo que estaba por encima de nuestra racionalidad al momento en el que bailábamos porque... tuve la oportunidad de participar y de bailar con ellos que era espíritu. Ahí había algo que no era razón. Claramente, uno podría definir si había un espíritu rockero y los que son amantes del rock no pueden definir. Pero para mí ahí había algo respecto de lo que le pasaba a esos chicos. Que lo que la cumbia les permitía sea cumbia romántica o sea cumbia villera porque no había una diferenciación digamos tajante para ellos en ese contexto lo que la cumbia les permitía era volar hacia otro lugar. Era evadirse de su realidad y era estar en un lugar de puro goce de pura alegría de puro exceso que también el exceso se transformaba muchas veces en peleas por ejemplo. Pero a su vez uno lee la historia del baile de Sergio Pujol en la Argentina y ve que las peleas entre borrachos en los bailes han existido o son tan viejos como la injusticia diría mi abuela. O sea, no tienen que ver con que la cumbia permite específicamente un contexto de violencia social porque lo que hace es reflejar la violencia de la sociedad que es la idea más pavota digamos más simplista y de mayor sentido común que se sostiene para criticar la cumbia. Yo creo que lo que hacen los sectores medios y ciertos sectores intelectuales es buscar excusas para criticar la cumbia porque lo que no se atreven es a decir lo que nos molesta es que es una música de negros donde los negros estos negros argentinos estos negros colombianos estos negros latinoamericanos lo que hacen en verdad es gozar. nosotros necesitamos que ellos no gocen necesitamos que trabajen que se sometan pero no que gocen entonces el goce la cuestión del baile de la fiesta de cómo el baile permite tanto roce sexual entre personas de diferente sexo y del mismo sexo eso ya es como oh ahí hay como demasiada disrupción junta entonces no se tolera y por eso se lo critica y los medios de comunicación tienen un rol tremendamente condenatorio respecto de no de la práctica en sí porque una a ver la cumbia no es lo criticado por la cumbia en sí sino porque todo lo que la cumbia vehiculiza lo que la cumbia le permite a las personas que la escuchan entonces creo que para mí ahí había una tesitura que me interesaba destacar y que me sigue interesando porque yo sigo trabajando sobre músicos de cumbia ahora sobre cómo se forman los talentos musicales de los pibes que salen de la escuela secundaria o no terminan la escuela secundaria y se quieren hacer músicos de cumbia y sus trayectorias educativas y familiares y sociales y laborales no son distintas por ahí a las de los músicos de rock o a las de los músicos de folclore hoy en día sí hay una diferencia generacional pero no hoy en día todos están más o menos mal formados en términos de una visión academicista de la cuestión pero el que se deriva hacia el rock se supone que tiene cierta conciencia social y el que se deriva hacia la cumbia no tiene nada en la cabeza a mí me interesa discutir con esa idea claro ahí a ver mastiquemos un poco la analogía entre cumbia y democracia o la cumbia como un elemento democratizador yo creo que tiene que en principio la forma en la que estuvo abordado para mí tenía que ver con la masividad con encontrar los sesgos positivos de la cuestión masiva si uno tiene en la cabeza nuevamente las miradas eurocéntricas las miradas academicistas sobre la industria cultural digamos con adorno en la cabeza lo que tiene que decir sobre la industria y sobre los procesos de masivización es como se pierde el aura de la obra de arte como la reproductibilidad técnica lo que hace es justamente perder en cierta forma como ese hecho único de la obra de arte y creo que lo que Quintero Rivera planteaba en esa idea de la democracia que yo la retomé y la problematicé en relación a la cumbia era específicamente que lo que la cumbia permitía era que más personas participen que más personas sientan pertenencia sientan que ahí tenían un espacio en donde mostrar algo que no se aprendía en la escuela o sea que no estaba institucionalizado en términos formales por las instituciones del estado pero que si recuperaba por ejemplo la traición familiar y la traición del barrio esos chicos se habían acostumbrado a escuchar cumbia porque es la música con la que se criaron la música que bailaban sus padres y sus abuelos en las fiestas familiares y la música de su entorno barrial entonces eso hacía que más personas básicamente se atrevieran a tocar se animaran a probar un instrumento a participar a ser yo he escuchado los relatos de los músicos que se hicieron famosos con la cumbia villera a fines de los 90 y muchos de ellos descubrían una fase poética por ejemplo que podían sentarse a escribir una letra parecida a una poesía más o menos estándar digamos que después se transformaba en un himno de los pibes que escuchaban y de las pibas que escuchaban la cumbia en los barrios y para ellos eso era absolutamente movilizante era un desafío era algo que nunca habían soñado que podían porque nadie les enseñó a descubrir ese talento porque la escuela también lo que hace en cierta forma la educación formal es imponer un patrón el que no puede aprender ese patrón el que no puede incorporar o el que no tiene los recursos para darse cuenta para tener la astucia digamos de aprender lo que la escuela impone para después poder desarrollar lo que quieren ese pibe esa piba se queda en el medio se queda en un espacio que no digamos no tiene pertenencia y yo creo que la música popular es una forma de vehiculizar por ahí esas trayectorias de darles entidad de darles pertenencia y me parece que en ese sentido es más democrática porque permite una participación más amplia básicamente de los sectores menos favorecidos de la sociedad voy a hacer una pausa para tratar un poquito de gusto los chicos de la mágica tienen eso pero bueno si también hay otra forma de circulación que es súper interesante que tiene que ver con justamente con urbano pero que es una zona socialmente más densa en todo sentido digamos y que no es fácil llegar y que siempre hay ahí como una cuestión respecto de la mirada del extranjero yo creo que a esta altura ya los chicos saben que hay gente interesada en ir y bueno y creo que no sería tan fácil a eso me refiero un poco un poco el interés es que bueno nosotros digamos un poco el interés nosotros estamos buscando las conexiones y nos interesaba ver la de Leo Valdés que la de Leo Valdés es un grupo de gente de orquesta que yo no sé cómo se sostiene una orquesta de 18 en Colombia eso sería eso sería digamos anacrónico claro si me entiendes porque digamos que la dimensión de la fiesta en Bogotá es mínima por ejemplo con relación a con relación a Buenos Aires es increíble nosotros quedamos como que fiestas o sea en Bogotá envidia ustedes dijimos nosotros no podemos bailar mucho en Bogotá y ellos están retomando un repertorio colombiano claro de hace más de los años 50 y es que la de Leo surge yo no he todavía podido hablar con ellos de manera directa pero si estamos como teniendo una pata en ese fenómeno nuevo surge en este contexto de reivindicación de la cumbia a ver que si uno lo analiza socialmente podría decir incluso que una banda como la de Leo Valdés o como inclusive la banda Los Labios que es del productor de La Mágica digamos que él produce también esa banda que Ricky Maravilla por otra parte elogia creo yo que también por una cuestión de conveniencia ese tipo de cumbia que produce la de Leo es como a ver la confirmación de que la cumbia ya ha perdido parte de su potencial impugnador diríamos como que es una forma de incorporar la cumbia al sistema porque la de Leo Valdés es una banda legítima en términos que puede circular porque es una banda que aparte estéticamente musicalmente tiene mucho para dar no es la banda creo que es una banda que permite ver esta distancia que yo señalaba al principio es una banda que puede ser elogiada que puede ser observada y escuchada por gente talentosa que puede decir a mí no me gusta la cumbia pero está bien ejecutado el prejuicio que hay que por otra parte es un prejuicio que en algunos puntos está sostenido sobre los chicos jóvenes que en general vienen de familias pobres que hacen cumbia es justamente que ellos no saben de música y que hacen esa música porque no les da para hacer otra cosa yo creo que los músicos de la de Leo digo hablando también desde una especie de prejuicio mío porque no los conozco son músicos preparados que pueden elegir hacer esa música y pueden elegir hacer otra en cambio la condena social que hay sobre la cumbia villera y su manifestación actual es que esos chicos están ahí porque no les queda otra digamos el sentido común porteño y académico no puede sostener la idea de que a alguien le guste la cumbia y que lo hace por placer y porque quiere estar en ese lugar y no que lo hace ahí porque el mundo o el destino no le permite otra cosa hay como una a ver un vaivén muy complejo socialmente muy complejo que tiene que ver justamente con esta necesidad condenar permanentemente la agencia de los pobres todo lo que sea capacidad de acción o participación plena de los pobres como ciudadanos esto entre un millón de comillas por favor porque tampoco estoy pensando que eso va a llevar a la revolución socialista ni mucho menos me gustaría que fuera así pero no lo es pero digo siempre que hay un avance respecto de ya sea desde las políticas públicas o desde esta especie de políticas culturales que se han ganado espacio a fuerza de trabajo hay una condena sobre eso bueno está bien hacen cumbia pero mejor que hagan cumbia pero que no salgan a robar como si esas dos opciones estuvieran permanentemente en la vida de los chicos como opciones o que fueran las únicas lo que se vuelve es una mirada nuevamente etnocéntrica en donde hay una forma de hacer las cosas que tiene que ver justamente con las urbes con las grandes ciudades y con las clases de medias acomodadas para arriba diría yo y una necesidad de desprestigiar en ese mismo contexto las prácticas musicales de bandas de cumbia por ejemplo o bandas musicales u otras prácticas culturales pasa con muchas manifestaciones de la cultura villera en Argentina contemporánea que siempre tiene que estar la condena entonces a mí me parece súper interesante lo que pasa con bandas como la de Helio porque me parece que claramente cuando uno lo escucha se nota la gran diferencia a veces escuchar todas las bandas de cumbia villera de manera continuada es un poco extenuante porque es verdad que hay poca originalidad porque las bandas ahora se empiezan a hacer como la copia de la copia de la copia de la copia se terminan ya en un gesto que es demasiado reiterativo al interior del campo pero digo como yo no tengo tanto la mirada en la cuestión de la música sino más en lo que la música permite vehiculizar entonces por una cuestión política incluso necesito seguir pensando en cómo ahí hay acción hay deseo de parte de estos chicos pobres bueno Maldina nosotros somos colombianos que no sabemos nada de la cumbia villera explícame qué es la cumbia villera wow a ver la cumbia romántica en la Argentina la forma que fue tomando a lo largo de su historia estaba centrada básicamente en relatos originalmente estamos hablando de los 60 y no adelante en relatos de poesía romántica ¿sí? básicamente con la misma lógica que el tango de un varón que relata una mujer que lo abandona o una mujer que no le presta atención una mujer que no corresponde a su amor y en menor medida después por ejemplo en los 80 se consagra la picaresca ¿no? cierto doble sentido en las letras y alguna que otra letra respecto de por ejemplo un amor que le canta digamos a alguien que está preso ¿no? la delincuencia era un objetivo muy menor adentro de esas letras creo que una de las canciones más emblemáticas que versiona justamente Damas Gratis es Esa pared la canción que hizo famosa Leo Damm que esa pared básicamente era la metáfora de la cárcel ¿no? que fue muy simpático cuando a Pablo Orescano se lo condenaba todo el tiempo como un consumidor excesivo de cocaína porque los que interpretaban desde un sentido como un porteño esa letra decían que la pared era la droga y él dijo primero que es un tema clásico que viene de los 40 o 50 no lo escribí yo y segundo que es literalmente la pared de la cárcel lo que pasa es que esas letras durante los 90 se van como intensificando en bandas por ejemplo como Amar Azul de la que Pablo Orescano forma parte pero se sigue manteniendo el significante sonoro digamos que nombra Cragiolini de la música romántica no se modifica esa cumbia tradicional digamos en términos sonoros y se introducen unas pequeñas variaciones letrísticas digamos por poner como los dos componentes de música y letra a fines de los 90 la crisis social en la Argentina se profundiza de una manera tremenda de una manera terrible creo que de su forma más radical en términos de lo que significó en términos sobre todo lo que significó la recuperación de esa crisis y empiezan a surgir bandas que ahí es como eso fue como la explosión digamos respecto de de lo disruptivo al interior del campo cultural en la Argentina surgen bandas formadas y acá hay que como problematizar también la afirmación en su gran mayoría no en su totalidad por chicos varones jóvenes sobre los que había depositado una mirada muy condenatoria también por presuponer que todos eran potenciales delincuentes porque eran pobres eran varones jóvenes y pobres un trío bastante complejo por decirlo de alguna forma que se hacen músicos que empiezan a digamos básicamente a probar sus aptitudes musicales y que empiezan a formar bandas de cumbia el apelativo cumbia villera es básicamente una creación de la industria que impone o sea como es la música que empieza a sonar en barrios y en villas miserias se le pone el apelativo cumbia villera uno de los grandes referentes es Pablo Lescano que es el líder hoy en día de Damas Gratis y él lo ha contado un millón de veces a pesar de que justamente a veces las lecturas que se hacen tratan de reducir esa experiencia que él se crió escuchando cumbia que se crió escuchando folclore se crió escuchando chamamé que es lo mismo que pude yo observar en la investigación que desarrollé en otro sector del conurbano porque Pablo es de zona norte y yo lo hice exactamente en zona sur digamos y lo que se ve en las letras de Pablo es justamente como se radicalizan se minimizan las cuestiones amorosas en las letras y se radicalizan y se exacerban de una manera por momentos exagerada podría decirse ahora los relatos sobre delincuencia sobre delitos menores sobre repudio a la represión policial y sobre apología a la droga del consumo de droga que fue lo que más molestó si se quiere estas bandas muchas de estas bandas bueno flor de piedra aquí tenemos al Dani Lescano que es otro cantante digamos de una banda también producida por muchos de ellos digamos básicamente lo que empiezan a hacer es hablar sobre cuestiones que pasaban en la vida social cotidiana de ellos mucho más cruda a ver una Ariel el que en algún momento fue el opositor a Pablo Lescano digamos Ariel Salinas el cantante de Pibes Chorros nos dijo en una entrevista yo maté la metáfora nosotros matamos la metáfora en cierta forma porque empezamos a relatar lo que nos pasaba con crudeza y eso fue lo disruptivo eso fue lo que molestó y el documento este del que hablábamos antes que saca el Confer en julio del 2001 ustedes imagínense que en diciembre del 2001 la Argentina estalla o sea estalla desde todo punto de vista bueno unos meses antes lo que se saca es un documento de censura básicamente que lo saca la institución que en ese momento se ocupaba de regular los contenidos que era el Confer el Comité Federal de Radiodifusión y lo que hace básicamente es preocuparse manifestarse preocupado por la diseminación de estas letras y la forma en la que los sectores medios y lo dice textual están empezando a contagiarse de este tipo de circulación musical de las letras sobre todo porque las letras hacían apología del delito hacían apología de la droga y cuestionaban la imagen de la institución policial las letras las letras también eran y lo siguen siendo porque también se fundó como una especie de tradición absolutamente misóginas machistas sexistas degradantes de la figura de la mujer con una lectura cuadrada si se quiere uno veía en eso que había un varón que narraba a las mujeres siempre como fáciles como putas como atorrantas etcétera etcétera el documento no dice nada sobre eso el documento estaba muy preocupado básicamente por evitar que la crisis social le estallara en la cara como le estalló efectivamente la cumbia de Diana no tuvo la responsabilidad de eso digamos pero la cuestión del sexismo de las letras fue algo que no fue analizado hasta mucho tiempo después en términos sociológicos si se quiere lo que se hace básicamente es fundar un nuevo estilo que lo que hace es incorporar en términos musicales ciertos rasgos estilísticos del hip hop como el rapeo como la y sobre todo la vestimenta de los descendientes afroamericanos estadounidenses que venían emulando o venían digamos como más que emulando como construyendo una cultura del hip hop y del rap en Estados Unidos entonces se emula eso se empieza a vestir con ropa deportiva y llamativamente o no o bastante lógicamente digamos ese es el espirotipo con el que se construye hoy en día el joven delincuente desde esa época hasta ahora los chicos que se visten con ropa deportiva con gorrita que no se les ve la cara porque la visera de la gorrita les llega hasta acá que andan por la calle con grandes zapatillas o con camperas grandotas se presupone que están siempre a punto de robarle a alguien siempre se los ve como delincuentes la mayor parte de la gente que los ve si uno se los cruza de noche y bueno puede presuponer que ese tipo si es un varón y si es joven y sobre todo si es morocho es un potencial delincuente entonces ahí también se funda no es solamente la música sino que se comienzan a construir estereotipos que se siguen sosteniendo hasta hoy en día no sé si ustedes habrán escuchado algo sobre la cuestión de los linchamientos de los ajusticiamientos que están haciendo ciertos sectores capitalinos sobre varones jóvenes y pobres básicamente sobre cualquiera que arrebate una cartera en donde la propiedad de una cartera se equipara a la vida de esa persona entonces esos relatos que se fundan y esas condenas que se fundan en el contexto del fin de siglo y la crisis se siguen sosteniendo hoy en día porque ahí está lo peligroso si no la cumbia villera solamente sería una anécdota en términos de un producto cultural más pero yo creo que no fue un producto cultural más a pesar de que también creo que la industria se chupó la parte más provocadora más provocativa que tenía la cumbia villera y la terminó reduciendo simplemente a un lenguaje sexista que por otra parte en el libro cumbia Pablo Semana y Pablo Vila analizan la cuestión de cómo en verdad lo que ahí había no eran mujeres sometidas sino mujeres activadas y lo que las mujeres que estaban comenzando a vivir su sexualidad y su vida cotidiana de una manera distinta y lo que las letras hacen es condenar justamente desde una mirada sí machista esa activación sexual femenina lo que los varones lo que Pablo Lescano ve básicamente por ponerlo con nombre y apellido es que las mujeres son distintas entonces desde su visión puede ser que sean putas desde su visión pero cuando uno lo mira desde el lado de la mujer lo que ve es una mujer sexualmente activa que no tiene vergüenza de mostrarte sexualmente activa y que no tiene pudor en buscar un varón entonces digamos eso es incluso hasta empoderamiento totalmente lo que se ve es el empoderamiento pero bueno se precisó un trabajo de muchos años para poder entender esa dinámica que por ejemplo es una dinámica desde la política pública desde el Estado está prácticamente negada por lo menos en mi visión no es algo que esté incorporado digamos porque nuevamente los festejos del Bicentenario en la Argentina en el año 2010 con todo lo interesante que tuvieron no tuvieron ni una banda de cumbia en su escenario principal porque la cumbia es música de negros pero aparte porque siempre se construye una cadena de sentido en donde que haya cumbieros que haya cumbia es decir va a haber cumbieros que va a haber lío va a haber peleas va a haber exceso de alcohol entonces como no se puede supuestamente desde una mirada que se nombra a sí mismo como democrática y progresista no puede incluirlo porque es algo que necesariamente se le escapa todo el tiempo entonces frente a ese que hace la censura no la invita o cuando invita invita a las bandas legítimas invita a la Delio Valdés o invita a Ricky Maravilla que ya perdió ese potencial impugnador o invita a Pablo Lescano que es como el gran referente de la cumbia villera que ya ha sido incorporado incluso por otras bandas de cumbia pero a las bandas de los pibitos que en muchos casos son pibes chorros durante el día de la noche tocan en bandas efectivamente esas bandas están absolutamente negadas porque es como a ver demasiado potencial impugnador junto en mi opinión entonces yo creo que es necesario dejarlo por fuera porque es peligroso aparte lo que no se puede conocer representa un peligro y bueno entonces se lo sigue censurando en algún punto sigue estando censurada esa versión de la cumbia bueno Marvina en todo caso nos diste un panorama muy general yo creo que ya tenemos varios aspectos pero por último por último una pregunta más abstracta yo creo que la cumbia es la música que me ha hecho bailar a mí a un montón de gente que conozco durante toda su vida creo que tiene algo de irracional y algo de maravilloso y de provocativo y me parece que eso hace que sea lo que es básicamente hoy en día lo que lo que permite que circule de la forma que circula lo que permite movilizar conciencia subjetividad alma corazón me parece que viene mucho por ese lado y que a veces es difícil explicarlo también en palabras a mí básicamente lo que me pasa es que cada vez que estoy en una fiesta que viene decayendo alguien pone una cumbia y todo el mundo sale a bailar entonces hay algo ahí que moviliza y que me parece creo yo que es lo más interesante que tiene y lo más provocador totalmente que es lo más 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 que es lo más